Entre el pasado y el futuro atrapado en el contexto Un exiliado del tiempo y sin carencia de pretexto Esperando que uno llegue, el otro ya no volverá Perdido en el vacío, ¿cómo fue? ¿qué será? Dejamos de existir cada momento Que la mañana y el ayer ocupan nuestro pensamiento Entre arrepentimiento y deseo profano La vida se escapa como agua entre las manos La vida se escapa como agua entre las manos La vida se escapa como agua entre las manos Se va la viga Suicida el trapecio Se va la viga Suicida el trapecio, malabar de la muerte El acertijo del esquema saborea cuando falla tu suerte Antes de veinticuatro beats, noventa y seis kilohertz Surquemos con la aguja sobre la tornamesa Del rock sin millón hasta el barrio de Mesa Soy mexicano por naturaleza Presta una feria pa' que toque la orquesta El dedo en gatillo cuando agarra tu pieza Aquí no hay paciencia, perder la cabeza Instinto que te envuelve cuando no hay maná que sobre dimensia El dedo en gatillo cuando agarra tu pieza